Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Atapool de un nuevo pago de Atapool que es una plataforma de encuestas una app para los móviles, tanto para Android como IOS y podemos ganar bastante dinero con encuestas es una plataforma donde está únicamente disponible para España y donde podemos generar dinero para Paypal y para las criptomonedas Bitcoin y Ethereum así que podemos ganar criptomonedas con encuestas el pago lo tenemos aquí, han sido unos 21,48€ en Paypal a nombre de Atapool y como podemos ver es una plataforma de encuestas que está pagando actualmente y que yo recomiendo trabajar ya que podemos ganar dinero tanto con las encuestas que podemos completar como las que no, además de que también nos pagan por las encuestas de perfil que suelen ser una o dos preguntas y nos pagan de 1 a 3 céntimos por responder para verlo tenemos aquí tanto el apartado de Google Play para Android si desde vuestro móvil lo podéis descargar la aplicación y luego la de IOS también la tenéis disponible para poder trabajar y como estáis viendo en el apartado que tenéis aquí tenemos la sección para ganar encuestas nada más que tenemos un sistema de avisos en el que si tenemos una encuesta disponible el móvil nos lo va a notificar y podemos hacer rápidamente la aplicación para completar la encuesta y tenemos la sección aquí para cobrar como estáis viendo Bitcoin, Paypal y Ethereum es una plataforma que yo recomiendo trabajar ya he cobrado un par de veces de aquí como estáis viendo paga a través de Paypal y por criptomonedas y si que estás interesado en saber cómo funciona aquí tengo un artículo bueno, abajo en la caja de comentarios vais a ver el link donde está el acceso al artículo donde explico la plataforma y donde tenéis el link de registro de Adapool donde podéis descargaros la aplicación directamente en vuestro móvil así que nada, espero que os haya ayudado esta información lo he dicho, es únicamente para España si soy de España aprovechar esta plataforma porque desde el móvil, desde cualquier punto os vais a notificar la encuesta y vais a poder completarla y lo he dicho espero que os haya servido y ayudado esta información nos vamos viendo tanto en nuevos vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos como en mi blog llenatusbolsillos.com y nos vemos en siguientes vídeos adiós